Bueno, por fin. Podemos estrenar el primer episodio del podcast que llevamos preparando durante todos estos meses y que por un motivo o por otro no podíamos estrenar, no lo podíamos grabar. La vida a la bolsa. Y ahí tenemos a nuestro león enfrentándose como hacemos a los mercados. En este caso, solo quiero explicarte antes de que empiece ya el episodio, que lo que vamos a hacer es, no análisis, evidentemente, sino hablar de vivencias, sobre el mundo de la inversión, cómo nos sentimos, la parte psicológica, si se puede vivir de esta forma, cómo es el estilo de vida y además también traer los testimonios tuyos de cada uno de vosotros que podamos ir introduciendo en cada episodio. Hoy, por ejemplo, tenemos el de María Fernanda, que la conocimos en Madrid en el evento y, bueno, enseguida pasamos. Simplemente decirte que en este caso, la compañera Laura Martín, vas a ver que interviene poquito. Ha estado un par de semanas con una afección respiratoria, apenas podía mantener la respiración, así que en los próximos episodios ya la tendremos más activa y también algunos compañeros economistas que van a ir participando y dejándonos aquí también su opinión y testimonio. Bueno, comenzamos ya. Lo estrenamos en YouTube y después estará ya disponible en las siguientes horas en las plataformas habituales de Evox, Apple Podcast, Spotify, etc. ¡Disfrútalo! Es totalmente diferente a lo que venimos haciendo en los vídeos diarios. Quiero comenzar la idea de los podcasts que llevamos varias semanas sin poderlos realizar por un motivo o por otro y no quería dejar pasar la oportunidad de que vamos a estar con unos días festivos, al menos en España, en Europa, supongo que en muchas partes de Sudamérica y también recuerdo al menos cuando viví en Estados Unidos que le llamábamos la semana de vacaciones y nunca supe muy bien por qué era la semana de vacaciones, pero los niños no tenían clases. Bueno, quiero presentar en este primer podcast a María Fernanda y ahora les diré el por qué. También me acompaña Laura Martín, mi compañera en Crece Trader. Y el motivo de hacer este primer podcast es que quiero contar mi experiencia, cómo comencé en el mundo de la bolsa, si además las personas que tenemos una profesión que no haya sido precisamente estudiar economía, podemos dedicarnos al mundo de la bolsa y obtener unos ingresos. Y precisamente esa es la idea de ir invitando cada semana o cada vez que pueda realizar un podcast en esta oportunidad que nos está dando YouTube que ha dedicado toda una parte nueva a podcast, que también lo pondré en plataformas como iVoox, Apple Podcast, en fin, en las típicas. Lo dejaré anunciado en la parte de abajo con los diferentes links. Quisiera que pudiese invitar a algunos de vosotros, así que los que queráis participar, si nos mandáis un mensaje, pues Laura irá viendo la posibilidad de incorporarlos en los diferentes episodios que vayamos realizando. Hoy he querido comenzar con María Fernanda, la están ustedes viendo en la parte inferior. porque la conocimos en el evento presencial en Madrid que hicimos este mes de marzo de este año. María Fernanda además, bueno, se ha hecho alumna de Crece Trader, pero me pareció muy interesante su experiencia porque tiene una profesión que es de las que a mí me gusta mucho, a la que no me puedo dedicar, pero como aficionado, pues, de las que me gusta mucho. Me pareció curioso el que se interesara tanto, pues, por el mundo del negocio en bolsa, en trading, ¿no? Bueno, primeramente quiero presentarla, su nombre es María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? Hola, Laura, buen día. Un gusto estar acá acompañándola a usted en este primer podcast. Un placer enorme, realmente. Gracias. Laura es la precursora, aunque esté ahí callada, la vean ustedes más retirada, pero es la que coordina y la que hace que ahora mismo podamos estar aquí viéndonos y escuchándonos. Buenos días, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, ambos. Es la que está en contacto siempre con ustedes, atiende los mensajes, los correos, me los transmite y vamos gestionándolos. Bueno, ya ha conseguido que podamos entrevistar o compartir un rato con María Fernanda. O sea, nos conocimos en Madrid hace unos días, ¿no? Bueno, hace una semana ya. Claro que sí. Éramos varios los que estábamos con ganas de verlos presencialmente. Sí, y además nos hiciste un reportaje fotográfico, algunas las hemos estado publicando, otras faltan todavía. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, no he querido ocurrir al personal con fotos que solo sean mías, ¿no? Me pareció curioso el hecho de que te interesases por el mundo de la bolsa, pero me gustaría primero que me dijeras cómo entraste, ¿qué fue lo que conociste? No sé si lo hiciste a través de las criptomonedas o cómo ha sido. Sí, sí, arranqué derecho con las criptomonedas, pero bueno, fue después de un tiempo de escucharlas, hace un par de años lejos, ¿no? Ya se sentía, pero muy, muy, muy lejos. Y pasaron, me pasaron dos hitos así como muy importantes que hicieron que me metiera en las cripto. Y el más importante es un tema de trabajo. Me llega una propuesta de trabajo internacional y habíamos acordado todo y cuando llegamos a la forma de pago, la persona me dice que le gustaría pagarme en criptomonedas. Y ahí se me abrió un universo de interrogantes, porque por supuesto no tenía ni idea absoluta de lo que me estaban hablando, y obviamente ese trabajo no lo tomé porque no tenía usuario, no sabía de qué se trataba, estaba con mis prejuicios y esa falta de información que tenemos la mayoría en relación al mundo de criptomonedas. Y dije, yo esto no sé si es verdad, no sé si me están mintiendo y la dejé pasar, y la dejé pasar. Y a los meses llega una amiga con todo el tema de criptomonedas, que fue el tema furor, que fue cuando llegó a los 65.000, 67.000 dólares. Y bueno, esta amiga era mucho más ducha también en el mundo informático, y de la nada tenía generado una cuenta, un usuario, y así fue como me inicié en este fantástico mundo, peleando e investigando, peleando contra mis juicios, porque es todo nuevo este mundo. Claro, o sea, al final es lo de siempre, cuando la pandemia se generó un efecto llamada, porque claro, todo el mundo se quedaba en casa, por un lado se suspendieron las apuestas deportivas, y eso conllevó a que muchos apostantes, muchos aficionados a utilizar ese tipo de acciones para obtener ingresos o perderlos, pues llegaran a lo único que se podía estar invirtiendo, que era, pues en este caso, la bolsa y las criptomonedas. Entonces, hubieron dos caminos. Por un lado, las acciones. A través de Reddit, de esa red social, se pusieron de acuerdo, se formaron unos grupos muy interesantes, y por ejemplo, compañías como Hertz, que estaban prácticamente al borde ya de la quiebra, de desaparecer, cogieron acciones que valían muy poquito dinero y se pusieron de acuerdo, e hicieron subir, también hubo una compañía de videojuegos que estaba al borde de la muerte, y además destrozaron fondos de cobertura. Un fondo de cobertura es aquel, es como un fondo tradicional, pero no solo opera comprando y en largo, que se dice, sino con ventas en corto. Cuando una compañía, un banco, lo que sea, va mal, ellos se ponen en ventas en corto, y entonces les hicieron perder mucho dinero porque hicieron subir acciones de compañías. Qué raro. De hecho, en Netflix hay una serie muy interesante sobre esto, un docu-serie, y después también llegaron al mundo de las criptomonedas, y ahí se hizo ese efecto llamada, que claro, entró todo el mundo, y Bitcoin y el resto empezaron a subir y a subir, y claro, era muy fácil ganar dinero porque no dejaban, apenas corregían, corregían, pero después seguían subiendo, entonces, bueno, los últimos que llegaron ya en 2020. Doloroso, yo fui de la última tanda, doloroso, todavía la estoy sintiendo. Eso fue lo que me decidió a mí también, que es algo de lo que hablé en la charla, o voy diciendo, me decidió abrir los canales, o sea, el primero de Bitcoin, porque tampoco podía salir, a mí me gustaban, me invitaban a ir a dar conferencias, charlas, cursos presenciales por la península, y todo eso se suspendió. Y entonces, bueno, un inversor que no tiene que dedicar demasiado tiempo, pues se aburre si no se salgo. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y fue bueno, por lo que empecé en YouTube, ¿no? Y dije, bueno, ¿y de qué hablo? Porque siempre estaba hablando de lo mismo, y me pareció que había muchas personas que se estaban acercando a este mundo, tanto por acciones como por criptomonedas, pero con pocos conocimientos o con ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, voy a aplicar aquí, en el más difícil, porque el de las acciones todavía es, digamos que, siempre tienden a subir, pero las criptomonedas hacen unos movimientos muy, muy, muy agultados, sí, muy peligrosos, ¿no? Y así el canal, por ese efecto llamada, y yo lo empecé en el 29 de agosto de 2021, y en noviembre estábamos diciendo que esto ya, pues, tocado. Claro, y yo te conozco a ti, creo que cerca llegando a diciembre del 2021, donde yo ya había invertido a mis pocos ahorros, y había comprado en la cúspide de Bitcoin, ¿cómo olvidarlo? Bueno, pero pasaron dos cosas ahí, fuerte, ¿no? La inversión en la cúspide y haberte conocido a ti, y lo voy a decir siempre, porque, bueno, ya vamos a profundizar, pero la verdad que tus análisis y tu manera de ver el mercado, para los que no sabemos nada del mundo financiero, o estamos entrando en este mundo, ha sido un gran soporte y un gran apoyo, sinceramente. Así que, unos... Una cal y una arena, vamos a decir. Sí, para unos sí, o para otros no, porque yo utilizo, siempre utilizo, igual que en mi profesión, la navaja de Ockham, ¿no? Que dice que a veces la explicación más sencilla es la correcta, ¿no? A veces complicamos demasiado, yo al negocio siempre le he dedicado, pues, he intentado simplificarlo al máximo, ¿no? Y por eso hago este tipo de acción del precio. A mí al menos sí, ¿no? Ha funcionado. Y por lo que se vea, muchos también le están funcionando. ¿Entraste con Bitcoin? Por lo que entiendo. Entré con Bitcoin y con una Salkoin. Ethereum, un poco de Solana, un poco de ADA, y Cardano creo que también, y, bueno, nada. Entré con todas esas un poquito y ahí han quedado guardadas. Frisadas. Ya... Ya vemos cómo va, cómo está siendo tu experiencia, porque una de las cosas que me gusta preguntar es, bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y después, ¿cómo te ha ido en el camino, no? Pero... A ver, a ver, mira que yo soy una chica súper optimista, y me considero muy optimista, pero también tengo que ser muy sincera que, a ver, no me ha ido como esperaba, pero tiene toda la lógica del mundo. Yo no soy de este mundo, y he entendido que hay que estudiar para poder meterse en este mundo de lleno, si es lo que uno desea, investigar y aprender, aprender muchísimo. Esa es la única manera de que esto funcione. Entonces, bueno, nada, esto requiere de tiempo, requiere de maduración, depende de cada uno. Sí. Y, bueno, podría decirte que me fue bien, ¿no? Bueno, la verdad que la experiencia ha sido bastante, bastante conmovida, bueno, bastante fuerte. Pero acá estamos, tuve la, la, por lo menos la suerte de holdear. Compré caro, y, bueno, ahora esperar a que esto lo podría haber perdido, y, bueno, gracias a Dios, esto no ha pasado, cruzamos los dedos. Pero, bueno, siempre digo que podría haber sido peor, y sobre eso, sobre los errores, uno aprende, ¿no? Porque no habías, evidentemente no habías visto nunca, entonces, gráficos, ni de vela, conocimiento cero. Nada. Comencé a aprender una vez que invertí. Yo hice el proceso interno, el más doloroso. Pero suele ser el típico. Primero hacemos un, primero intentamos ganar dinero, y después aprendemos. Te voy a hacer una analogía. Te voy a hacer una analogía, porque, desde pequeño siempre me ha gustado el mundo audiovisual, y me gustaba la fotografía, de hecho, me compraba. Mi padre siempre me iba comprando cositas, tenía mi cámara, después una cámara, un tomavistas, que se llamaba, de Super 8, etcétera, ¿no? Yo le ponía su banda sonora, en fin. Entonces, siempre me gustó, pero después la parqué porque me interesó mucho la electrónica, ¿no? Cuando comencé esto, pues tenía muy abandonado el mundo de la imagen, de la fotografía. Entonces, cuando comencé, pues comencé con una cámara web de Logitech, y después dije, esto no puede ser, y fui dando pasitos. Bueno, creo que he comprado más de cinco cámaras, varios objetivos, varios focos. Es decir, fui aprendiendo fotografía, pero primero empecé a hacer vídeos, ¿no? Y, bueno, con sonido igual, varios micrófonos, hasta que más o menos me siento satisfecho. Digo más o menos porque hasta el viernes que recibí otro más, ¿no? Pero para las grabaciones en el exterior. Y que me gustaría salir de la oficina y poder hacer vídeos en el exterior. Entonces, la analogía por donde iba es, yo empecé a hacer los vídeos y después he tenido que aprender sobre la marcha. Pero he tenido problemas porque después hay material que no sé llegar a manejar del todo. O sea, no le sé sacar ni siquiera un buen provecho y alguno compre una videocámara profesional de segunda mano y de las que utilizan para grabar en televisión en la calle. Y después, no, me iba... En fin, yo no era capaz de hacerla funcionar bien. Entonces, he tenido que ir simplificando. A mí me ha pasado. Sin embargo, tu profesión es la fotografía y el vídeo, la imagen. De eso tienes mucha experiencia. Y te salen bien las cosas. A la primera, porque claro, lo estudiaste y ahora es tu profesión, ¿no? Total, 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 total. Mientras que no has estudiado, pues, ni trading, ni inversión. Entonces, no te ha ido, ¿no? No tan bien como esperaba. Yo entiendo que es como la naturaleza humana, ¿no? Por ahí, creer que vamos a lo fácil o querer resultados ya. Creo que tiene que ver también un poco con la naturaleza humana. Después, uno se da cuenta si es para uno o no, si tiene ganas de estudiar, si se quiere indiscuir en ese mundo. Pero en el mientras, esa naturaleza humana de decir, a ver, ¿qué es esto? A ver si puedo ganar ya. Sí, también es verdad que ahora mismo tenemos una facilidad a poder llegar a muchísima información donde nos podemos autoformar. Totalmente. Está ahí disponible. El problema es la calidad y la veracidad de esa información que estamos obteniendo. Porque mucha, pues, no es veraz. O sea, hablan repitiendo cosas, ¿no? Ya lo vemos en la cantidad de gente que está con el mundo de criptomonedas. Es impresionante la cantidad de noticias falsas y el fomo y cómo venden con ese sentimiento, ¿no? Te estás quedando afuera. El se te está pasando por el costado. Es impresionante. Sí, hay mucha información. Muchísima información de las cripto y creo que eso es un tema con el que nos encontramos todas las personas que estamos iniciando en este mundo. Nos lleva un buen tiempo poder dar con canales o con profesionales realmente que se dedican a esto. Algunos tenemos suerte de encontrarlo y otros no. Sí, y después que los entiendas porque... Otro tema. Primero, uno no le puede gustar al 100% de las personas, ¿no? O sea, hay veces que simplemente ves a una persona y ya no te da una afinidad con ella y después tampoco te entienden el 100% de las personas. O sea, y eso no es un problema del emisor, sino a veces también del propio receptor y de su forma de ser. Entonces, esa parte es bastante normal, ¿no? El tener esas posiciones que abriste, y según abriste, empezaron a ser perdedoras, por llamarlas de alguna manera. Sí, 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 sí. ¿Te ha producido algún tipo de ansiedad? ¿Te has sentido, de forma psicológica, cómo te has sentido? No, muy bien. Cero ansiedad. Sí. Cualquiera que te diga eso te va a estar mintiendo, ¿no? No, por supuesto que la primera reacción fue, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué es esto? Y, bueno, yo no sé si le pasará a todas las personas. A mí me pasa. Yo suelo ser más empírica que teórica. A veces pago bastante caro eso. Podríamos decir que en esta oportunidad lo pagué. Pero yo necesito, tal vez me saldría mucho más rentable si me pusiera a investigar primero y después me hirtiera. Pero bueno, en mi caso fue al revés. Y eso fue lo que de alguna manera me ayudó, me dio la fuerza para decir, bueno, ya invertiste. Ahora fíjate. Y empecé a investigar y empecé a analizar y empecé a aprender sobre este mundo que es súper interesante. Porque al final otra de las cosas que me pasó, Esteban, es que yo ingresé en una primera instancia, bueno, con la intención de poder invertir y a ver si podía tener ganancias. Pero la realidad es que también me encontré con una tecnología detrás que yo desconocía. Y eso también me atrapó muchísimo, te lo tengo que decir. Y al final han sido las dos cosas las que me han mantenido en este mundo. Yo creo que el tema de las criptomonedas llegó para quedarse y que, bueno, hay una información, hay mucha información y es un nuevo sistema que la gente desconoce y que por lo que llevo viendo hace dos años, los grandes poderes también se han encargado mucho de bastardear ese mundo, de pegarle por todos lados para darle temor a la gente. Y eso es muy, muy feo, muy feo. Y lo he vivido en carne propia, no me lo contó nadie. Es muy feo. Bueno, todo lo que se les escape de su control y donde no reciban dinero a cambio, como impuestos, etc., pues genera esas situaciones, ¿no? De, vamos a parar aquí, que yo quiero... Pero bueno, imagínate, ya de por sí, invertir, ver que mi plata cada vez valía menos, escuchar noticias pero fatídicas con respecto al mundo de las criptomonedas, mucho más miedo. Respondiendo a tu pregunta, sí, fue un tiempo de mucha ansiedad, de mucho miedo, de sentir que había perdido el dinero que me había costado ahorrar, realmente. Sí, 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 no es ninguna broma, porque es que las personas meten sus ahorros, sean pocos o sean muchos, porque además depende de lo que para cada uno, un poco puede ser muy mucho. Totalmente. Y entonces eso crea serios problemas. Sobre todo porque empiezas a, bueno, voy a salirme de aquí, voy a comprar aquí ahora, o voy a seguir comprando y aquello sigue cayendo, ¿no? Total. Aparte de las criptomonedas, ¿has probado ya en lo que le decimos ahora a la bolsa tradicional? ¿Quién lo iba a decir? Nada, nada, nada. Nada y me gustaría, me atrapó mucho más el tema de criptomonedas, eso me generó mucho más entusiasmo, más curiosidad. Hoy estoy en un momento de investigación, de aprendizaje, y seguramente me gustaría aprender, indagar un poquito más lo que es la bolsa tradicional. No te va a quedar otro remedio porque vas a entrar en Crecer Trader en los dos cursos, o sea que... Es un hecho. Sí, sí. Es un hecho. Así que ahí no te va a quedar otro remedio porque lo vemos todo, porque a más oportunidades hay, más rápido se aprende. La idea es crecer. Total. Total. Crecer. Seguramente va a ser así. ¿Crees que es compatible este tipo de... con tu trabajo o con tu profesión, esta otra actividad? Totalmente. ¿Es compatible? ¿Son compatibles a tiempo? O sea, no sé cómo lo haces. Si le dedicas un tiempo cada día, cada semana, si le dedicas mucha parte del día, si es que tu trabajo a lo mejor te deja bastante tiempo disponible en unos días y después en otros... Hablo porque, por ejemplo, sé que suelen estar más ocupados los fines de semana que a lo mejor entre semana, ¿no? No sé cómo es de compatible contigo. Has hecho una pregunta que puede abrir un abanico de respuesta y podemos estar hablando dos horas. La realidad es que vamos a partir de la base, ¿no? Yo creo que todas las profesiones son compatibles con esta profesión. Y más si se trata de un tema de inversión y que tiene que ver con tus ahorros y con poder, de alguna manera, querer generar otro ingreso. Entonces, si la intención es esa, que yo creo que todos tenemos esa intención un poco de liberarnos de esta esclavitud, de respetar estos horarios tradicionales de trabajo, yo creo que sí. Es súper compatible. Pero, bueno, contarte que el hecho de que tengas que abrirte también te requiere de tiempo. Y al final terminas teniendo todo un aprendizaje relacionado con el orden y cómo trabajar con los programas de trabajo y demás. Porque está, por un lado, el trabajo tradicional, que es el que te permite vivir, el que te genera los ingresos. Y por el otro lado, también tienes que dedicarles tiempo a esto. Entonces, bueno, ha sido un desafío poder compatibilizar y poder ordenar, poder equilibrar el tema de los horarios, ¿no? Es decir, bueno, para tal hora, tal día me dedico a esto y para el mundo de las criptomonedas o de la bolsa le dedico esta cantidad de tiempo, esta cantidad de horas, esta cantidad de días. Porque si no, es... O sea, te obliga a ordenar. El hecho de querer meterte en esta disciplina te obliga a ordenarte con tu carrera o con tu profesión. Sí. Y más si lo vas a hacer de una forma disciplinada, ¿no? Si lo vas a hacer así. No, no. Esto no es un juego. Sí. Otra de las cosas que aprendes. Esto no es un juego y esto requiere de... Efectivamente. De estudios. Sí. Yo cuando escucho la palabra de apuesta, me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Porque con el dinero, apostar, es ir a cara o cruz. Es muy delicado. Y Laurita lo sabe bien porque son de estos temas que ella me ayuda a preparar cuando voy a dar charlas en el curso, etcétera. Hablo mucho de estas partes y ella me ayuda a ir preparando los textos, ¿no? Perdón, Esteban, pero te hago ahí un comentario, una salida que creo que es importante. Yo quiero pensar que esto de cuando hablamos, yo muchas veces lo dije, aposté mi dinero en el mundo de las cripto. O sea, tiene que ver también con la falta de información, ¿no? Porque no es una apuesta, pero tiene que ver con todo este prejuicio y esto que se escucha. La gente se queda con la primer parte de este mundo de criptomonedas. Entonces, está esa palabra apuesta ahí dando vuelta a la gente que no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes qué pasa? Que es un mundo que nos lo ha hecho... Bueno, mi idea es este podcast, hacer podcast aquí en el canal de Bitcoin Hoy y podcast en el canal de Esteban Pérez Trader, el de la bolsa tradicional, a medida que vaya surgiéndome el tiempo. Lo digo porque quiero hacer un podcast ya en solitario contando mi experiencia. ¿Cómo empecé yo? O sea, ¿cómo empecé hace muchísimos años? Era algo más joven. Lo contaste. Sí, conté allí esa parte. Súper interesante. Y cómo me decidí a dejar mi trabajo, mi profesión, sobre todo, y dedicarme como profesión a esta otra. Eso lo quiero contar ahí, ¿no? Bueno, por esto es muy interesante porque le llaman trading, traders, holders, las plataformas son súper atractivas con un montón de indicadores que tienen unos nombres muy chulos y no sé qué. Entonces, si lo desmitificamos, un holder es un tenedor que es un inversor de toda la vida. Eres un tenedor de acciones, de contratos de futuros, de contratos por diferencia, de cambio de divisas en Forex, eres un tenedor. Es decir, bueno, lo podemos llamar como que eres algo novedoso, pero es lo mismo de toda la vida. Trader, para mí un trader es un señor que tiene un comercio en la calle y los mismos feriantes que montan mercadillos cada semana en las ciudades para mí son traders, son negociantes, son negociadores. O sea, si lo desmitificamos y lo llevamos a la realidad, no es otra cosa que esa, no somos más gente más importante. De hecho, me gustaría hacer un podcast. Yo, de hecho, tengo uno ahí en Investing de hace muchos años donde decía que la psicología en el trading es la gran mentira porque para psicología que salga un pescador en Galicia a las tres de la mañana, coja un barco con mal tiempo y vaya a buscarse la vida, eso sí que es presión psicológica y no uno aquí en casa que te levantas y pijama con tu tacita de café caliente, le dedicas un par de horas y después a vivir la vida. Entonces, me gustaría ir hablando de todo esto, pero si lo desmitificamos, no tiene mayor interés que cualquier otra profesión. Lo que hay que ver, como en todas, hay que tener conocimientos. Como me pasó a mí en la fotografía, que he dado más palos que un tonto y después descubres que con mi Mac y con el iPhone soy capaz de hacer, porque lo hacen ellos todos. Maravillas. Sí, lo hacen ellos todos. Y el tiempo y el dinero que me hubiese ahorrado, ¿no? ¿Cómo le ha pasado a las personas con el trading que si hubiesen invertido en eso desde el principio, pues a lo mejor ya tendrían un camino ganado? Total. Te he preguntado, ya para ir finalizando, y esperar que la gente esté viendo el podcast aquí hasta el final, este vídeo, ¿no? O lo estén escuchando. ¿Piensas que tienes que estudiar una carrera que esté relacionada con la economía, con... No voy a decir dirección de empresa, porque entonces empiezo ya a dar... Ajá, te va a armar. No, no, no. Simplemente, ¿piensas que para que te vaya bien tendrías que además o haberlo estudiado o ponerte a estudiar algo que tenga que ver con la economía? Sí, a ver, sí y no. Yo creo que en el mundo de las criptomonedas hay un conocimiento muy técnico, muy básico que se puede lograr y no necesito ir a una... hacer una carrera. Pero sí, sí creo que hay algunos conceptos y algunas teorías que me ayudarían o me ayudarían a contextualizar un poco el mundo en el que vivimos y las transiciones que están habiendo a nivel macroeconómica y demás. Claro. Pero aún así creo que no. Creo que no. Creo que una persona autodidáctica, como decías más temprano, hay mucha información, hay que saberla buscar, pero creo que la información está disponible. Sí. Sí, lo que pasa es que yo iba... en el sentido de que, bueno, si estudias una carrera, por ejemplo economía, bueno, tienes más posibilidades de éxito que si estudias hostelería. Creería que no. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, yo soy fotógrafa, me encanta la fotografía, pero también me gusta el diseño, pero también me gusta la jardinería y he estudiado muchísimo de jardinería. Y también me gusta el mundo de criptomonedas y estoy metiéndome, inmiscuyéndome y estudiando mucho sobre el mundo de criptomonedas y me atrapa cada vez más. No, no, no. Yo creo que cualquier persona que le guste puede hacerlo perfectamente. Sí. En el previo, antes de poner la grabación, estuvimos hablando un poco sobre cocina, sobre Masterchef, que a mí me gusta mucho. Es una de mis pasiones y yo en cuanto me levanto de aquí pues me gusta cocinar también. Dicen que no se me da mal, pero no sé si me podría ganar la vida con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié telecomunicaciones. Sí que es verdad que dentro de la carrera tuve algunas asignaturas sobre seguridad y género en el trabajo, sobre economía, sobre todo me enfocaban a tener algunos pasos financieros en cuanto a empresas, ¿no? Porque terminas y no necesariamente tienes que estar siempre trabajando como un trabajador en una empresa, sino que la puedes montar. De hecho, yo después de tener experiencia durante varios años en empresas de electrónica y de informática, abrí mi propia empresa que creció bastante bien sin haber estudiado esa parte. Evidentemente, lo que hice fue formarme en aquello que yo tenía carencias. Total. Dirección y administración de empresas, contabilidad, porque después buscar a una profesional como Laura para que te lleve la gestión de la empresa y la contabilidad, pues... Importantísimo. Importantísimo, ¿no? Que la tenemos hoy a la pobre muy callada. Bueno, y me ha ido siempre bien en el mundo de los negocios y además, como contaré en el otro podcast, en el otro canal, en el mundo de la bolsa, empecé muy joven y tampoco me ha ido nada mal en ese sentido, ¿no? Me ha ayudado a crecer. Es decir, es verdad que personas con un perfil más que haya estudiado en el mundo financiero, que sepa por qué existen los bancos centrales. Cuando yo empecé el canal este en 2021 y empecé como hacía, llevaba años haciendo con mis alumnos en la sala de trim todos los días, sacaba el calendario macro, decía, hoy va a hablar Yellen, porque estuvo Powell, después Yellen y ahora está Powell, pero la gente no sabe que antes estuvo Powell o estaba Draghi en Europa, que era un personaje interesantísimo. Va a tocar esto, van a salir estos datos y, bueno, los primeros comentarios, menos mal que el canal era pequeñito y que yo soy, ya tengo, ya tengo mi experiencia y los comentarios siempre me los tomo pues como los tengo que tomar, dependiendo de quién venga y me decían, estás loco, eso no tiene nada que ver con el mundo de las criptomonedas, es una tontería, es tonto y no sé qué. Bueno, pero... Y yo decía, sí, sí, pero después, cinco meses más tarde, no me preguntes por qué, pero los demás canales estaban enseñando el mismo calendario macro y hablando de las mismas cosas. Claro, ¿ves? Pero tú, vamos ahí, tú vienes, tú tienes una historia y un camino recorrido con todo este mundo, que entonces, claro, seguramente las personas que están en ese mismo camino les sea mucho más fácil llegar al mundo del escrito y entender un poco más. Para lo que no hemos estado, nunca hemos estudiado ni nos ha gustado, nos ha llamado a atención todo lo que es la parte económica, social, macroeconómica, las políticas, nos ha costado un poquito más, por supuesto, porque es entender y arrancar de cero, ¿no? pero al fin, ahí está la información, es cuestión de acceder. Yo la idea que tengo es dedicar algunos episodios a estas partes, pero... que son importantes, que son importantes. Muy importantes, además, en cuanto a la entendemos, sabemos por qué ocurre, y si sabemos por qué ocurre, sabemos cómo tenemos que actuar. Totalmente. la información es poder, ¿no? Totalmente. ¿Qué, para finalizar, como dije antes, además no he puesto esta vez, dije, tengo que poner un reloj para que esto dure unos 30 minutos, una cosa así, no sé ni lo que yo hago, no importa, no puse el reloj. Bueno, es el primero, los que te seguimos y los que van a entrar vamos a ser benevolentes. Sí, además a la pobre, saben que Laura ha estado mala durante las dos últimas semanas, ha estado ausente prácticamente de todo, entonces hoy la he incorporado aquí, pero la he pillado a prevenido, porque empezó a trabajar ayer y dice, bueno, pero yo de qué voy a hablar, porque no traigo preguntas de nadie, no tengo nada que aportar. Igual no me da tiempo. Todavía estoy al 70%, no llego al 100%, pero para el siguiente seguro, seguro que sí, ya estaría ahí a tope. Bueno, ojalá que este podcast sirva también para los que puedan tener la posibilidad de escuchar, les despierte y puedan hacer todas las preguntas y... Eso es lo que te quería decir. ¿Qué les puedes tú decir a los que están empezando o a los que llevan tiempo pero están asumiendo esas pérdidas como te ha pasado a ti? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué recomendación? Desde el punto de vista amistoso. A mí en mi caso me pasó que una vez que ingresé me siguió llamando la atención. Podría haber salido frustrada y odiando el mundo de las criptomonedas que puede pasar. Al final, en este mundo hay perfiles para todo. En mi caso particular, esto fue un potenciador y a mí me hizo meterme aún más para, bueno, decir, bueno, ya que tengo que holdear en este tiempo que no puedo tocar mi dinero, pues voy a aprender. Voy a aprender. ¿Hay frustraciones? Sí. ¿Hay miedo? Sí. ¿Hay fomo? Sí. ¿Hay ansiedad? Sí. Pero todo eso es trabajable. Yo a partir de empezar a estudiar, de empezar a profundizar en los conceptos, cada vez se me ha ido. A ver, sigue estando, ¿no? Pero cada vez tengo menos ansiedad, entiendo que el fomo no me lleva a ningún lado. Cada vez que hay emociones, la contrarresto con información o eso es lo que trato. Esto es un ejercicio, esto es una experiencia nueva y, bueno, la gente que tiene la posibilidad de escuchar el podcast yo creo que el mundo de las criptomonedas llegó para quedarse. De verdad que lo veo. Por cada vez que profundizo y sigo estudiando y sigo leyendo, no es solamente un tema de inversión, creo que hay una tecnología de fondo que, bueno, que va, está moviendo mucho, mucho a los poderes, a la política, a la macroeconomía. nos queda unos buenos años, sí, y creo que eso para los que estamos en este mundo ahora es una herramienta fantástica porque tenemos una posibilidad de crecimiento impresionante. Con cautela, con aplomo, con mucho estudio, mucho estudio y mucho estudio. Ya lo decían de las puntocom o decían internet porque estuvieron en contra y de no dejar que internet se instalase. Total. Cuando esto existe desde los años 70, ¿no? Total. Y no han podido. No, y no van a poder. Esto no va a parar, esto no va a parar porque el miedo puede paralizar un tiempo pero yo confío que la gente, las personas sabemos, si investigamos un poquito sabemos por dónde viene la mano. Yo creo que esto lo pueden retener un tiempito pero como todo, como todo. Lo que es bueno, lo que es disruptivo, lo que es para mejor a nivel humano es muy difícil que desaparezcan. Las personas somos como el agua. Nos ponen una barrera y nos bifurcamos. Y con el, tú decías esta tecnología. Sí. Blockchain es una tecnología maravillosa desde el punto de vista matemático. A mí me flipa y a muchísimos. Es porque además ya no solamente blockchain para utilizarse con criptomonedas. Absolutamente para tantas cosas. O sea, es para todo. Va a ser un antes y un después. Yo creo que está siendo un antes y un después del tema de los smart contras. No vamos a necesitar escribanos. No vamos a, esto va a ser, bueno, en Argentina le decimos escribanos acá en España. No sé cómo se dice. No sé si son gestores o qué, pero hay mucha, mucho, mucha de los oficios que van a quedar totalmente obsoletos con esta nueva tecnología. Sí, bueno, y con chat GPT. Lo vamos a dejar aquí. Laura, nos prometes que la próxima semana o el próximo podcast, que no me quiero comprometer de semana a semana, que es que yo nunca sé cuánto me da tiempo de hacer cosas, lo que nos ha costado hacer este primero, nos traerás preguntas, por favor, interesantes. Claro que sí. Cuenta con ello. Muy bien. Pues, ¿tienes alguna página web o algo donde te puedan conocer, María Fernanda, ya que nos hiciste el reportaje fotográfico? Ay, pero muchas gracias. Tengo un par ahí, una es Fotodelux, hago fotografía inmobiliaria y, bueno, otra se llama María Modestia, que hago fotografía de bodas. Ahí es cuando decía los fines de semana que estamos en temporada trabajando a full. Claro que sí. Fue bien legisado. Lo voy a dejar, abajo en la descripción de este podcast, porque además nos hiciste el reportaje de forma altruista. Con mucho amor, con mucho amor. Y gracias a ti que incluso reuniste a algunos cuantos allí en una de las dos sesiones para que saliera que es la que está en Instagram. Darte las gracias. Espero volver a contar contigo un poco más adelante. Un placer. Un placer, Esteban y Lau. Claro que sí, yo quedo a disposición, a disposición tuya y de Lau. Cuando ya hayamos hecho unos cuantos, haremos un debate aquí con ustedes a ver qué pasa, ¿no? Oh, va a estar súper interesante. Sí, sí, tú se lo vas. Ha sido un placer, chicos, poder estar en este primer podcast con ustedes. Un placer enorme. Y bueno, por mucho más de este canal, por mucho más crecimiento. Sean benévolos con nosotros porque... Y disculpen a Laura que no haya podido intervenir mucho porque ni tenemos experiencia y lo hacemos con la mayor voluntad y cariño. Si les gusta bien y si no, pues sean benévolos. María Fernanda, ¿cómo acabamos siempre? Siempre será más y mejor, mi querida Espera. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.